Los habitantes de Ciudad del Campo se sintieron satisfechos con la firma de los compromisos que fueron sometidos a votación popular, en especial el concerniente al polideportivo, ya que se verán beneficiados los 15.000 habitantes que tiene este sector. Tenemos varios prioritarios, que es la seguridad, la salud, la educación, pero eso ya está en gestión. Este presupuesto que salió, salió para el polideportivo, entonces necesitamos aprovecharlo, y por eso la comunidad asistió para la votación del polideportivo. Con estas correrías rurales, según los habitantes de ese sector, ha aumentado la credibilidad en la administración municipal, ya que han sido visitados en tres oportunidades en una sola administración, después de varios años de no recibir atención por parte de administraciones anteriores. El alcalde tiene muy buena credibilidad, tanto que es el único alcalde que ha ido a los corregimientos, a la Pereira, a Ciudad del Campo, nos ha tenido en cuenta. Yo tuve una conversación con él hace 18 meses, que yo iba a luchar por el sentido de pertenencia de Palmira, con Ciudad del Campo, con la Pereira, y esto nos lo está demostrando. La avenida de él, ya en menos de un año, tres, cuatro avenidas acá en Ciudad del Campo. En cuanto al tema de salud, se está prestando en el puesto de salud de la Pereira, donde tienen atención médica solamente cuatro veces en el mes. Esperan que se pueda aumentar la frecuencia, o en su defecto que Ciudad del Campo tenga su propio puesto de salud. ¡Gracias!